Gracias por ver el video ¡Esto! ¡Todos y ya estuve que para dentro! ¡Me vamos a pasar la pared! ¡Esto! ¡Esta! ¡Suscríbete! ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Aprima la rodilla! ¡Fue la derecha! ¡Una propia piedra al mercado! ¡Fue la derecha! ¡Uno! ¡Sue el cuerpo de lado con la casarea! ¡Ustedes nos ponen a hacerle! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!